Gracias por acompañarnos en una edición más de su programa Vida Saludable del Ministerio de Salud. Vanessa Flores le saluda y me acompaña Leda Zamora. ¿Qué tal, Leda? Muy bien, Vanessa. Gracias por tenerme aquí. Les traemos información y recomendaciones para tener una vida sana en esta Nicaragua, en amor y paz. ¿Qué tal, Leda? Ya hemos dado los primeros pasos en las atenciones, en la promoción, en las charlas educativas y tenemos las actividades sostenidas y mantenidas a lo largo de la semana. Con el fin de mejorar la calidad de vida de los y las nicaragüenses que padecen de enfermedades crónicas, el buen gobierno orientó creación de casas de atención a personas con necesidades especiales. Y vamos a tener charlas de hábitos alimenticios que van a ayudar a mejorar los estados de salud de estas personas. Esta es una obra que está completamente acondicionada para atender a la población de este municipio, con las diferentes terapias alternativas. Aquel paciente que ya tenga una patología de base, cómo vivir saludablemente con su patología, cómo llevar su enfermedad con estilo de vida adecuado. Los habitantes que reciben atención en estas casas se muestran muy contentos con la iniciativa de fortalecer la restitución de derechos a la atención en salud con calidad y calidez. Nunca ha habido hasta ahora. Y entonces es muy bonito lo que está haciendo nuestro gobierno. Dándome cuenta aquí van a tratar a los diabéticos, a los niños especiales y la cuestión de la alimentación, que el doctor está dando charlas. Y es bonito, pues. Es muy bonito. Tenemos ahora esta casita donde nos van a ayudar con otras terapias que están profesionales capacitados para hacerlas. Se va a hacer terapias del cuerpo, terapias para problemas respiratorios, como la presión. A veces uno está con aquel calor que no se puede, entonces esas terapias van a ser acá. Este es el lugar perfecto para quienes lo visitan. El equipo de salud que atiende la casa les ayuda a sobrellevar los diferentes problemas que padecen los pobladores. Es primordial fomentar y educar en valores a nuestros niños y niñas, porque una buena salud mental es sumamente importante para el buen desarrollo en todas las etapas de la vida. El ambiente, contexto familiar, educación y fomentar valores son la base del crecimiento personal de los niños y niñas para que logren tener una buena salud mental. Un niño con salud mental es un adulto prospecto con salud mental. Y lógicamente, hablando del cuido de los padres, pues nosotros como padres de familia somos los responsables que el ambiente, el contexto familiar sea la base de ese crecimiento personal e individual del niño. Hay otros ambientes también como las escuelas, la comunidad donde viven, pero principalmente debe ser la familia el que reguarde el derecho constitucional de la salud del niño, pero además dentro de la salud, la salud mental. Además, el buen trato dentro y fuera del hogar, así como identificar conductas, permitirá un sano crecimiento y las relaciones positivas en la vida. Esto implica el compromiso que como padres tenemos en dar el ejemplo, en poder nosotros también como adultos cuidar nuestra salud mental para poder transmitir a nuestros hijos el ejemplo. Y eso significa fortalecer, por ejemplo, la comunicación, fortalecer, por ejemplo, la transmisión de emociones, de sentimientos, el estar reconociendo los logros de los niños y estarlos acompañando también en las dificultades que tienen. Los niños pensarán y actuarán a lo largo de su vida como piensan y actúan en su infancia. Es por ello que una buena salud mental es la base para el bienestar y crecimiento de la persona. Como padres damos el ejemplo desde una buena alimentación, desde poder hacer deporte, desde tener una higiene del sueño, de tener horarios de dormir, de despertar, de tener asignación de límite. Como un padre puede poner límites y puede posicionar al niño de una salud emocional para poder aceptar no, para poder crecer, para poder aceptar las frustraciones y convivir con ellas en la vida, en todo su desarrollo. Por otra parte, los factores familiares, comunitarios y de atención médica se asocian para que los niños presenten cambios de comportamientos. Debemos propiciar espacios de áreas libres, juegos, deporte, debemos propiciar la recreación. El ejemplo de parte de los padres, por ejemplo, un niño podría ser un adolescente adicto si ve a su padre, por ejemplo, tomar licor, drogarse, etc. Si no tienes acompañamiento desde la salud física, tu vacuna, tu desarrollo y crecimiento continuo y vigilado, tu medicación en tiempo y forma, tus visitas al médico continuo de acuerdo a tus enfermedades, tu acompañamiento en la escuela y tu acompañamiento en el aprendizaje, en pasar o no las clases, en fortalecer el aprendizaje. Entonces, ¿qué es importante? En principio, garantizar la unidad familiar, los espacios de recreación, el acompañamiento en la escuela, en la familia y en la comunidad, la comunicación importante y la expresión de las emociones. Es importante educar en valores a los niños y niñas para formar a futuros ciudadanos responsables, llenos de solidaridad y amor para sí mismos y para el prójimo. Contra los zancudos, la prevención es la solución. Eliminemos los creaderos con lava, tapa, elimina y voltea. Eliminando los creaderos de zancudos, eliminamos el dengue, chikungunya y zika. Estar sana depende de mí. Y de mí. Y de mí. Estar sano depende de todo. Y en nuestro resumen de noticias, les traemos los detalles acerca de la atención y los servicios que ofrece el nuevo hospital Dr. Fernando Vélez Páez y el Instituto Tecnológico de la Salud. Asimismo, el llamado responsable a hacer uso de la línea telefónica de emergencia 102 y el apoyo que recibe nuestro país con las brigadas médicas internacionales. En el Instituto Tecnológico de la Salud se capacitan y certifican a través de cursos y seminarios a conserjes, admisionistas, conductores y guardas de seguridad de las unidades de salud del país. La primera capacitación fue dirigida a conductores para que fortalezcan sus conocimientos sobre leyes de tránsito, manejo defensivo, relaciones humanas y otros temas. Creado por el comandante Daniel y la compañera Rosario para formar, crear capacidades y habilidades en el personal técnico que elabora en nuestra institución. El Ministerio de la Salud ha mandado a compañeros de tránsito, tanto como asesores legales, dándoles orientaciones sobre las leyes de tránsito que debemos prever el tipo de accidentes. Nos va a ayudar a mejorar la calidad de atención para los pacientes que nosotros caminamos. Somos conductores de ambulancia y el gobierno nos está instruyendo en mejor atención para el personal que nosotros caminamos. El nuevo hospital occidental, doctor Fernando Vélez Pai, brinda atención médica integral a las familias nicaragüenses. Cuenta con distintas especialidades, entre ellas atención materna y pediatría. Unidad de atención a quemados está diseñado con un acceso para personas con discapacidad y quirófanos inteligentes. Está entre los mejores estándares del mundo, entre los mejores estándares del mundo. Eso es lo que tenemos en este hospital, al servicio de las familias nicaragüenses gratuitamente. Y es bastante bueno lo que hizo el gobierno, está en excelente lugar, las condiciones que prestan los especialistas a trasladarlo hasta aquí, a que uno no tiene que ir hasta la mascota, es más cerca para uno. Autoridades de salud llaman a la población a dar uso responsable de la línea telefónica 102 de la central de ambulancia ante la cantidad de llamadas falsas, lo que implica que se movilicen a emergencias que no existen, retrasando así el reporte y la atención a verdaderas emergencias. Más del 60% por lo general son niños que probablemente toman el celular de la mamá o del papá y nos están llamando constantemente. Nos bloquean la línea porque después de una llamada hacen otra, hacen otra. En este caso hacemos el llamado a los padres de familia que tengan cuidado con sus celulares para que los niños no nos estén obstruyendo lo que son las líneas. Las brigadas internacionales atienden de forma solidaria en medicina general y especializada al pueblo nicaragüense en distintas regiones del país. Cada año en el Centro Pediátrico del Corazón del Hospital Infantil, La Mascota, se realizan jornadas de cirugía de corazón abierto a niños y niñas con cardiopatías congénitas. Una de esas brigadas solidarias es la Brigada Cirujanos de la Esperanza de Estados Unidos. Requerimos de que venga una brigada de otro país que tiene muchos conocimientos, experiencia, formación en otros países y pues a nosotros como equipo local nos viene a fortalecer y por ende pues a darle respuesta a estos niños que tienen cardiopatías extremadamente complejas. Esta brigada hacen casos muy, muy complejos, muy difíciles para formar el equipo local y para que se puede operarlos, quizás en un año o dos, operar casos complejos como estos. En el segmento La Cápsula, investigadores de Bélgica avanzan en el diagnóstico precoz del Alzheimer. Investigadores en Bélgica están trabajando en el desarrollo de una herramienta para ayudar a mejorar la detección temprana del Alzheimer, una enfermedad que afecta a más de 40 millones de personas en todo el mundo. Los síntomas se conocen, pero el diagnóstico lleva tiempo. Los tratamientos están destinados a luchar contra las placas de beta-amiloides. Entre los diferentes métodos de diagnóstico, los biomarcadores, las moléculas que reflejan las lesiones cerebrales características de esta enfermedad, están en el punto de mira de investigadores, específicamente los denominados beta-amiloides 42. En el Centro Común de Investigación de Bélgica, los científicos están desarrollando el llamado material de referencia. Explican que en los enfermos con Alzheimer, el líquido cefalorraquidio que se encuentra en el cerebro cambia, y el nivel de este biomarcador, el A-beta 42, también. La investigación sobre los biomarcadores avanza rápidamente, y con ella, la esperanza de poder curar o al menos frenar el Alzheimer. Desde una de las comunidades del municipio de Cucarajil, en Acosta Caribe Sur, conoceremos a Gerardina Rodríguez. Ella es una partera ejemplar al servicio de las embarazadas. Cualquier mujer que esté con la barriga, lo tenga atravesado yo, lo compongo. Y va a tener. Doña Gerardina Rodríguez es una reconocida y muy apreciada partera y brigadista de 75 años, de la comunidad Big Lagoon, del municipio de Cucarajil, con una trayectoria de 35 años al cuidado y servicio de las embarazadas. Si le digo 300 niños son muy poquitos, muy poquitos. Al capricho, a las 11 de la noche me iba ahí. Toda la gente del capricho solo conmigo era, y con nadie más. Ella es un pilar fundamental, trascendental de la red comunitaria, un brazo derecho importante para el cuido de la salud de las embarazadas y de los recién nacidos. Ese pilar fundamental, trascendental para el MINSA nos deja y nos da un legado muy importante a las nuevas generaciones que tiene que ver con el poner al cuido nuestra salud en todo momento, y sobre todo el cuido de la salud de las embarazadas, las mujeres puérperas, de los niños, y el de poder contribuir, en base a su experiencia, a la parte médica, en algunas prácticas que pueden ayudarnos a nosotros incluso para poder atender determinada situación que se nos presente. En su trayectoria ha tenido un desempeño muy importante en la comunidad, tanto en la comunidad de Big Lagoon como en otras comunidades, porque ella ha sido una partera de años, ha atendido más de ciento y resto de partos aquí en la comunidad, pero al igual la han mandado a buscar de otras comunidades cercanas de aquí. Es una partera y ayuda bastante a las embarazadas, es brigadista. Si ella miraba que ya no podía en el parto, entonces la trasladaba al hospital, decía que se podía ir a Cúcara o a Blufill. El MINSA la ha capacitado y certificado como partera. En su trayectoria ha tenido un gran desempeño en varias comunidades de Cúcragil. Ha sido una persona muy reconocida tanto por el Ministerio de Salud como por las comunidades. En el Ministerio de Salud, ¿por qué? Porque ella ha sido capacitada, le han dado certificado como partera. En aquellos tiempos se trabajaba con ayuda de Dios sola, sola, pero hoy ya no, ya hoy es diferente. Ya han prestado esa ayuda de esos talleres y cosas así, y que mandemos a la paciente allá al hospital mejor. En reconocimiento a ella, los pobladores propusieron al MINSA que el puesto de salud de esa comunidad llevar el nombre de Gerardina Rodríguez. Su disponibilidad y buenas coordinaciones con el Ministerio de Salud han permitido traer y salvar muchas vidas. El doctor Oscar Berríos, neumólogo pediatra del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota, nos brinda recomendaciones para evitar las infecciones respiratorias. Abrigar a los bebitos, abrigarlos, no sacarlos así de repente a la calle, ¿verdad? Cuando está haciendo frío. Si podemos mantenerlos en las casas es mejor, pero si no, muchas personas van al cine, que hay frío intenso, más el frío, y eso pues van con camisas normales, sin abrigo. Entonces, al día siguiente está el problema, al día siguiente está la bronquitis, ya hay que visitar al médico, ya hay que introducir antibióticos, hay que, bueno, se genera un problema. Otra de las cosas es no andarse bañando al aire libre, los niños ahí, no andar descalzos. Que los padres no duerman con los hijos, ya porque el padre, el adulto, transmite infecciones. Muchos padres tienen el niño ya cinco años y todavía duermen con él. O sea, o bueno, tal vez falta de recursos o qué sé yo, pero no es conveniente, ¿verdad? Y segundo, pues en un cuarto no deben de dormir más de dos, tres personas. O sea, ¿cuál es la realidad? Que tal vez en una superficie de cuatro, tres, cuatro metros hay cinco o seis personas durmiendo. Entonces, todo esto son factores de riesgo, ¿verdad? El hacinamiento, el humo de leña, el humo del cigarrillo, el plagatoc, el plagatoc. Todo lo que es un olor, olor fuerte debido a combustible, a quema de cualquier sustancia es un factor de riesgo. Así como el andar besando a los niños desde muy pequeños. Los padres con todo el amor del mundo lo besan en el cachetito. Y eso es directamente proporcional a darle infecciones al niño. Le estamos transmitiendo la infección. Besarlos o tocarlos con las manos sucias. Y entonces, allí va el germen, allí va la bacteria, ¿verdad? La medicina natural y las terapias complementarias son ahora una alternativa para curar el dolor físico y hasta la parte emocional. Las clínicas de manejo del dolor brindan alternativas para mejorar la salud de los pacientes con la medicina natural y terapias complementarias. Hacer una forma más integral al paciente porque lo vemos en equilibrar la mente, el cuerpo y el espíritu. Muchas veces estos pacientes no mejoran con otras la terapia o la medicina convencional porque precisamente no, de repente no abordamos de una manera más integral, una manera más psicológica y haciendo al paciente que libere todas sus energías negativas que trae. En ellas se brindan terapias como moxibustión, masaje chetsu, ventosa, reflexología podal, técnica de relajación, entre otras. Estamos atendiendo pacientes con problemas crónicos, agudos y en etapas subagudas en las diferentes patologías tales como artralgia, cervicalgia, dorsalgia, problemas de lumbago, reemplazos de rodillas, artrosis de rodillas, esguince de tobillo, primero, segundo, tercer grado. Lo estamos abordando de una manera holística. Expertos aseguran que las principales causas de dolor en el cuerpo son problemas en las articulaciones, ansiedad, alimentación, diabetes e hipertensión. A nivel nacional existen 43 clínicas de manejo del dolor, donde se garantiza la atención integral. Venía con mucho dolor, pero ahorita que me hizo él eso, me puso a hacer eso de la respiración, que me puso las ventosas, pues voy un poco más relajada. Y pues él dice que todos los días lo haga, porque es dos veces a la semana que tengo que venir. Me he sentido mejor porque tengo una artrosis crónica. Me olía la cabeza, me olía todo porque tengo desgaste cervical y lumbar, tengo radiculopatía en las piernas, deficiencia venosa. Y él me combatió desde la cervical, el cuello, me dio masaje, y eso me sintió bastante mejorada del dolor. Puede uno sanarse en algo tan sencillo. Y sinceramente le digo que es una muy buena alternativa y tiene que ver mucho, pues lógicamente, con el esmero y la técnica profesional con que el médico cuenta para transmitírselo al paciente. Es necesario que la población conozca que los incendios causan graves secuelas y daños a las personas y familias. Por eso debemos prevenirlos. Preocupados, ¿no? Ante el comportamiento que los incendios están teniendo en nuestro país, en donde se ven afectados los mercados, edificios, es necesario conocer las lesiones, secuelas y daños y dolor que pueden causar los mismos a las personas y a las familias nicaragüenses. Y basado en eso podemos revisar que hay dos tipos de lesiones que las personas pueden sufrir al presentarse los incendios. Las primeras son las causadas por la inhalación de humo o gases y las segundas que son también igual de graves las quemaduras. Nosotros catalogamos las quemaduras en cuatro niveles. Las quemaduras que son de primer grado, que son quemaduras leves que causan dolor, enrojecimiento e inflamación y que generalmente las personas se recuperan en pocos días y no dejan secuelas. Tenemos las quemaduras de segundo grado que forman ampolla. En el sitio de la quemadura es un sitio húmedo que es muy doloroso y que puede requerir hasta varios días para poderse curar, semanas o meses. Y esto es muy importante que puede tener complicaciones de infecciones agregadas. Las quemaduras de tercer grado son quemaduras en que la piel se expone a llamas que se carboniza la piel. Generalmente, en lugar de la lesión, es indoloro, pero como alrededor de la misma pueden haber quemaduras de primero y segundo grado, también implica mucho dolor. La piel no se regenera espontáneamente, sino que se requiere de tratamientos quirúrgicos. A veces hay que realizar ingestos de piel y hay una alta posibilidad de infección. Y las quemaduras de cuarto grado en que la piel es totalmente incinerada, se pueden afectar los músculos, tendones y los huesos y estos están carbonizados. Es una lesión que puede ser potencialmente mortal. A veces pueden requerir amputaciones y cirugías plásticas extensas. Realmente las quemaduras se constituyen en un elemento que puede dejar secuelas muy graves a las personas, tanto a nivel del movimiento de sus manos, de sus piernas, afecciones respiratorias, y que requieren largos tratamientos que incluyen rehabilitación, injertos de piel, fisioterapia y tratamiento psicológico. Gracias por habernos acompañado en su programa Vida Saludable. Media hora de información. Vanessa. Claro Leda, para que todos los nicaragüenses cuidemos nuestra salud con estas recomendaciones. Y los esperamos en la próxima edición por Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. Gracias por ver el video.